Primera Navidad Sin media Se fue como se va El año que dejó Tanto recuerdo Primera Navidad Que tengo que pasar Sin alegría Porque me falta su amor Y mi vida sin media Está vacía ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me augurar? Mi desventura ¿Quién me va a alegrar? En esta soledad Esta amargura Primera Navidad Sin media Se fue como se va El año que dejó Tanto recuerdo ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me va a alegrar? Mi desventura ¿Quién me va a alegrar? El año que dejó Tanto recuerdo Griste ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me va a alegrar? ¿Quién me va a alegrar? Tanto recuerdo ¿Quién me va a alegrar?